Te dije, Paola, te dije. Y qué vergüenza. ¿Por qué no pasó? Corta ese pedazo. Y bueno, no estén todos serios, ¿eh? Sí, háblenme tijera. Al Julio, le toca. Es un maldito suertudo asqueroso de mierda. Y que salga en el video eso. Ah, sí, que salga en el video. El tostito es bien maldito. Que la está echando al Julio. Ey, a todos les mandé el video, ¿eh? Para que no sean noobs. Ah, mira, yo sí, yo sí le chequeé. Mira, guacha, guacha, Melina, dice. Ten paciencia porque ellos nunca han jugado estos juegos. Oíste, Melina, luego te enojas porque uno no le pega bien. Ah, pues mejor te mando videos para no explicarse. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? El Julio. Tostito, su maldito suertudo asqueroso. Es bien noob, pero es bien suertudo. Que se escuche más, ¿eh? No, 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 no. Acepta. Vale, caca, no acepto. Vamos a matarla. Ya, ya, vamos a calmar. ¿Se canceló? Sí, canceló el otro equipo. Que no bloqueen, acepto. Que no bloqueen, acepto. No, sí van a bloquear. Porque hay... ¡Ey, ey! ¿Por qué José tiene una cosita roja en su cuadro? ¡Para cuerpo! ¡Para cuerpo! Y me tuvieron que ganar... Pero este ganó el Zed Sí, ya, ya, ya me lo creo Voy a tener que ganar al Zed ¿Qué? ¿Pero no agarró a Zed? Ya sé Lo cambió Lo cambió, ya que había agarrado yo al Warby Lo cambió Como que no quiere que lo agarraran ¡Qué maldito! La verdad, sí ¿Quién fue? ¿El Ariel? ¿El Ariel? Siempre cuando juego Ur Pierdo Y vengo... Yo también pierdo Y voy en buena racha yo y ya empiezo a perder De hecho, ayer jugué con el César pero... Se me fue el internet y... No supe si gané o perdí o algo No me... Y no me... No me... No me puse... No me... No chequeé ahorita Si perdí o gané Yo jugué ayer en la mañana Pero iba muy bien Muy bien Veo No es que todos se callaron Todos... Vamos a calmarnos Es que siempre pasa es que hablo yo Todos se callan Ya lo note we La Pola no está hablando ahorita La Pola dice Sí mon, luego no habla Porque pues aquí hay gente... Y nomás somos nosotros Nosotros tenemos lo que están hablando No sé... Aquí... Ahorita van a empezar a hablar Van a decir... Ale, Chau... O qué sé... ¿Qué dice acusarlo? Quítalo, quítalo, quítalo Guarde, quítalo Corre, 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 corre No se puede dar otra vez Ya me van a sacar ¡Aaah! Corre Ven, Ariel Ven, gana ¿Qué están haciendo ahí adelante? ¿Qué están haciendo? ¡Voy con él! Voy con el Ya está regresando Ya se va a ir a... Pero en la batalla Ya lo llegaron Me voy a ir a un lado feo RIP Mariela, veis La pibis Vete, veis Se te soportó el... El Ariel para acá Y se va todavía Yo no entiendo No entiendo León Boc de Chi 2 3 3 5 6 6 13 14 14 15 15 15 16 16 18 19 17 18 No, no, mejor no, 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 no tengo que prender, no tengo que prender. Ale, déjate ni más, ya se lo que me gusta. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, vete. No me dejen solo, no me dejen solo. ¡Aaah! Venle compañía, niños. Vete, 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 vete. Quiero ver tu maniobra aquí, dame. Hola, pon un guard, pon un guard. La besa, qué perron eres tú. Pon un guard, pon un guard, pon un guard. Pica, pica el 4, pica el 4 y ponlo. No, 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 no. Pero por acá, mira, aquí, ponlo. Aquí, por aquí, ponlo. No, 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 no. Ahí, ponlo. No, rojo escarlata, después de lo que hiciste, no te voy a perdonar, aunque tumbes la torreta que yo tenía que tumbar. Ay, ya me ladro, ya me ladro, ya me ladro. Te tengo donde quería. No te tengo, no te tengo, no te tengo. No te vas, 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 no te vas. No seas callazones, no me maten a mí entre dos, entre uno, me puede decir. Ahí viene, ahí viene, corre, ahí viene. No tengas, ¿cómo te explico? No tengas miedo de tirarle así como que es la tío, me va a subir más. No, no va a subir más, me cagas. Vamos a calmarlo. Sí, pero a veces se me va el rollo y me muevo y ya no va a hablar. Sí, lo mato. Mato mi querés. No, negro. No, corre, ¿por qué no corres? Estúpido, estúpido. Yo todavía me, yo todavía, yo todavía me muco traí, wey. Tú tira con tu varita mágica ahí, wey. Yo aquí descanso en el piso. Qué bien se siente esto. Por fin, vamos a ganar. ¡Ahhh! ¡Ganamos! ¡Ya! ¡Ya, corre, ya! ¡Ahhh! ¡Huevo! El primer juego ganado. Ese más, sí, yo también. Ah, otra vez me dieron una caza, wey. Me encontré un cofre. Necesita lo más que lo agarre antes que la Ariel, agárralo antes, en cuanto lo veas. Lo más que lo muera, pues... Sí, rip. ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Cállate, ya! Te agarres al ceda en cuanto lo veas. Sí, 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 sí. Agarra a Jana. Jana, Jana, sé cómo se llama. Jana. ¿Está cool? Jana, Jana. Está chila, tres. Tira puros tornados. Chilos, placos. Aquí está la cama de Santa Jana. De repente me tupe con esta poca. Está allá. Ok, vamos a ver si es cierto, compas. No, es cierto. No, agárra a Miss Fortune, agarra a Miss Fortune, pero ahora quiero ver si es que tienes la R. ¿Nunca la tiras? La tiras. Lo voy a seguir cerrando hasta que la tire. No la tiré, Ira. No la tiré y maté a uno, guacho. Ah, pero si la tiras ahora vas a matar a más. Si bloquean al C, yo ojalá que no voy a agarrar al Master Yi si es que no lo toquen también. ¿El Master Yi? Si, esos dos son los que puedo controlar. El Warby ya no sé jugarlo. El Master Yi te puede matar a los monos. Y lo bueno. Te hacía el chorizo, no me llegué yo a curarte. Sí, me mataron siete veces. Me están bloqueada, bloqueada. ¿La Katarina bloqueada? No, la Katarina. ¿La Katarina? ¿La Blitzcrank? No, la Zed tuvieron que bloquear la Zed. ¡No te la mierda, Roscar, la Tavete de la mierda! ¿El Master Yi va en support o en... ¿El Master Yi va en support? ¿El Master Yi se lo bloqueó? ¡Mi espada es tuya! Oye, si el Victor no hace nada de daño... ¿El Master Yi no hace nada de daño? Los que están bien rotos son LeBlanc, Zona, Ari, Karma, Nidalee... Omar, Omar, con Master Yi, súbete la Q. ¿Me subo la Q? ¿Es la de varias cosas, las chifras de golpes vargas? Sí, la que te hacen como invisible y golpeas. Sí, es como queda. Esa, la Q, la Q, esa Q trata de picarla muchas veces. ¿Mataste a uno ahorita o no mataste a ninguno? Maté a cuatro. Maté a cuatro al mismo mono. Soraka, Soraka también está rota aquí. ¿A quién? Soraka está rota aquí. Yo tengo un abanico, pero yo lo silencio y aún suena el... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien listo para atacar? La Q, súbete la Q y la cosa con la que te curas. No me acuerdo que sea la W. ¡Oye, ya fui yo! Oye, ¿a dónde va el Maestro G? Porque ya se me fue el rayo a mí. Ya se me voy a mí. Vete con Omar. ¿Dónde? Que te va a... A la de Paola va a salir contigo. Omar, tú vas aquí. Ok, yo voy para allá. Y chale, van a ver cómo pierdo G. Yo te ayudo, Paola, a ver si no me matan a mí. Ajá. Ya lo vi. Ay, ay, ay. La Paola. Ay, mi miedo. Toma, la... Ay, me pegó. Ah, corre. Eh, eso. Ay, qué, 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 qué. Ey, qué, 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 espérate. No encontré nada. Ay, qué romántico. Romántico. Románticos en juego. Ah, no me ven. Yo te lo sacaste ahora el dinero. ¿Cómo lo viste? No, pero estoy en punto. 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 Come, 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 come. Cuidado,rete. Cuidado. Pero que rayos No te entieras, mejor lo saco a la huete Ya me di cuenta, ya me di cuenta Hay bichitos No puede ser Me tiramos de arriba No puede ser Vamos a matarlo Aléjate Aléjate Pachinero Pachinero Demasiado lag Y dice por donde voy la verdad Demasiado lag Demasiado lag Demasiada lag Pachinero enemigo No tengo idea de lo que hice No tengo idea del programa Ya 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 Para huete Es el agua ¿Por qué no la tiras? La tiré una vez Pero No salió bien Es que tiene tírala aunque sea No sé Es que